Información para ustedes, les comentamos que la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que planeaba asesinar a una persona en San Borondón, provincia del Guayas. Los agentes decomisaron además armas de fuego, cuchillos y computadoras robadas. La Policía Nacional del Ecuador desarticuló una organización delictiva en San Borondón. El accionar policial tuvo lugar luego de que los hoy detenidos intentaran asesinar a una persona del lugar. El hecho habría transcurrido a las 3 de la mañana de este domingo. Procedimos a hacer la detención de cuatro ciudadanos, tres mayores de edad y un menor de edad. Los mismos que fueron al domicilio de la víctima y realizaron varias detonaciones con arma de fuego. Los ciudadanos no presentaban antecedentes penales. Existen tres armas de fuego, dos revólveres calibre 38, una pistola, una motocicleta marca Suzuki, 13 cartuchos sin percutir, 10 calibre 38, 3, 9 milímetros, armas blancas, dos computadores, un terminal móvil y un chaleco antibalas. Por otro lado, las autoridades informaron otros resultados. Hemos aprendido en flagrancia a 17 ciudadanos, hemos detenido con boletas a 14 ciudadanos, boletas pendientes por diferentes delitos. Hemos desarticulado cuatro organizaciones delictivas en diferentes sectores de la ciudad. Muy bien, bien, por la Policía Nacional, ¿no? Sí, muy bien. Que cumple su trabajo, pero... Entra un policial que no es respaldado por las leyes. Ese es el problema. ¿Le van a ir a capturar computadores? ¿Le van a entrar a machetazos? ¿A pedradas? Mira, mira, la Policía hace su trabajo, se expone, se arriesga, los atrapan y los angelitos... Afuera. Afuera. Para la calle. Y entonces, después lo corren a machetazos. Y déjeme decirle, porque hay que ser justos, no es cuestión de jueces, fiscales ni nada, es cuestión de leyes. Nada más. De leyes. Porque el juez aplica. Exactamente. Si tenemos... Vea, lo acaba de decir el señor abogado Nebón en la entrevista con Luisa Delgadillo. ¿Qué hay que hacer con los que roban, con los delincuentes? Encarcelarlos. Por supuesto. Pero hay pura computadora presa y puro pana, porque como es entre panas, no pueden hacer nada por el compromiso que existe. Como lo que pasó... Por eso es que salen renunciando en lugar de irse a la cárcel. Está preso, sale el ratón. El ratón. El ratón. Como lo que pasó lamentablemente en Petrillo, Hugo y José Luis, ¿no? Por eso es correcto. Lamentablemente, o sea, las personas le dieron a ellos otro delito cuando la policía lo que había pedido es intento de asesinato. Es intento.